Y el reto se completó con el Maratón Lala 2019. En una naciente mañana de este 3 de marzo, se dio el banderazo de salida para el contingente de atletas en el Parque Industrial de Gómez Palacio de Urango. Primero, arrancó la categoría de capacidades diferentes, y 5 minutos después, el mar de corredores cargados de júbilo. Desde la salida, el apoyo de los laguneros estuvo presente. Los deportistas se dirigieron a Ciudad Lerdo, ahí ya se mostraba quiénes llevaban el ritmo. El emblemático avión de Sarabia les daba la bienvenida, pero también los veía retornar a la Ciudad Gómez Platina, quien con su desnivel ponía en jaque a los guerreros de asfalto. Luego de recorrer alrededor de 17 kilómetros, el puente plateado los adentraba a Torreón, donde realizarían la segunda parte del recorrido. El calor también se hizo presente, el cual fue aumentando gradualmente. Algunos no cesaron, otros tuvieron que hacer una pausa, pero sabían que tenían una meta. Su respiro, su segundo aliento, se los dio el grito de ¡Sí se puede! ¡Ánimo! De los porristas espontáneos, de los oficiales, de todo aquel comarcano que sabe que esta es nuestra fiesta lagunera. El primero en llegar a la meta en el grito del triunfo del Bosque Venustiano Carranza fue el oriundo de Torreón, Daniel Ortiz, con un tiempo de 2 horas, 20 minutos y 49 segundos, consiguiendo por tercer año consecutivo el título de campeón del Maratón Internacional Lala, al venir de atrás para superar en la recta final al keniano Nixon Kiblakak. Claro, las ediciones anteriores no hubo participación de atletas kenianos, pero mi triunfo fue merecido. Le recuerdo a la gente que tengo 16 años ya en este deporte, tanto como atleta, como entrenador, como promotor de este deporte, entonces lo que hice en el 2017 no fue casualidad, sino fue motivo a consecuencia de mi trabajo y ahorita demostré que aún con la presencia de kenianos se puede llevar la victoria. La categoría femenil se la adjudicó la zacatecana Berenice Rodríguez, con un tiempo de 2 horas, 49 minutos y 3 segundos. Pero a mi familia, a mi familia, a mi entrenador, a todos los que han confiado y que creían que hoy podía ser un buen papel. 5.800 atletas, 5.800 retos en 42.195 kilómetros, el Maratón Lala vuelve a unir a la región en una fiesta con ecos internacionales. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! Es importante el apoyo de todos ustedes, de la gente de aquí de Laguna, de la comarca, mis respetos. Por eso me gusta mucho este Maratón. ¡Sacry fishing! ¡Gracias! ¡Sc Kö capaz de apoyarle losNon kilómetros tienen hasta la Challenge! ¡Sacry NPC, del Finanzas! ¡Sacrylife Unión! ¡ prevention,кі JIM虐za, dolce y ¡Escrylife Unión! ¡Gracias! Actual Castro ¡VPart supers ningún edad ripped